Hoy está con nosotros Germán Galeano, él es un emprendedor, él es el fundador de la empresa 100%. Él tiene un emprendimiento lleno de retos, de oportunidades y de muchos aprendizajes que seguramente nos van a inspirar a todos. Germán, bienvenido a Negocios. Muchas gracias, un placer de estar acá con ustedes. Germán, cuéntanos cómo fue la idea de hacer ese emprendimiento. Yo trabajaba antes en una empresa como empleado y hacíamos excursiones y decidimos montar una empresa para realizar las chaquetas de los colegios. Ahí fuimos avanzando en el proyecto, se nos creció el enano, un proyecto que creíamos que era algo, vamos a sacar algo de aquí, un provecho económico y decidimos empezar a crear un proyecto y ya somos una de las empresas líderes a nivel nacional. Y ya vamos a hacer ropa, vamos a sacar chaquetas, buzos y prendas como de colección. Así empezamos como nosotros acá en la ciudad de Medellín. Bueno Germán, seguramente este emprendimiento estuvo lleno de muchos retos, de muchos aprendizajes. Cuéntanos un poquito cuáles fueron los suyos. Bueno, el mayor reto es persistir y es estar siempre de pie a las circunstancias porque todo mundo cree que montar un negocio es algo fácil y que tú montas un negocio y a los tres meses ya estás multimillonario. Hay muchos baches, hay muchos vacíos, hay mucho crecimiento, hay muchas personas que tienes que conocer para poder crecer. El mayor reto ha sido no abandonar un proyecto grande, no dejar de soñar. Lastimosamente por las circunstancias que vive el país o vivimos las personas, uno no sueña, uno le da miedo, uno cree que es mentiras. Y es dedicarse. Esto es, el tener una empresa es pasión, de pasión, de levantarse temprano, de tener ganas, de crearnos proyectos, de tener los sueños muy claros, de apoyar a tu equipo, de que tú no eres solo, de que tú no creces solo y que hay un equipo que hace que usted crezca y que es lo que permite que usted tenga un reconocimiento. El mayor reto, reto, reto fue que iba a tirar la toalla hace un año, dos años, que no había apoyo del Estado porque no lo hay, los bancos no prestan y uno se siente en un montón de situaciones y uno se siente mal, uno está ganando plata, entonces tú te levantas y dices, no me estoy ganando un peso, entonces yo qué estoy haciendo acá, pero es la visión. El reto más grande que tiene que tener un empresario es la visión y esa visión jamás, jamás se puede perder. O sea, usted siempre la tiene que tener intacta para poder lograr lo que tú quieras hacer. Bueno Germán, cuéntanos qué aprendizajes has tenido con este emprendimiento. Bueno, aprendizaje es mucho, ahorrar a no gastar, un empresario tiene que ahorrar en todo y también en su vida personal. Hay que pasar rico, hay que disfrutar, pero hay que ahorrar, porque sin el ahorro no hay crecimiento. Otro aprendizaje es el creer en el equipo, el confiar, el saber de que hay personas buenas también en la vida laboral que permiten que tú crezcas, no estar como una águila y pendiente de qué están haciendo tus, hay que confiar y enseñarles a tu equipo de trabajo eso, que si ellos dañan esa confianza, pues simplemente hay una ruptura de la relación empresarial. También he aprendido que se trabaja con amigos, mucha gente dice que no, mucha gente dice que no, que las relaciones comerciales empresariales son estrictamente laboral, creo que no. Creo que uno puede formar un laxo de amistad bonito en una compañía con las normas de respeto, ¿cierto? También he aprendido a hacer muy pensar antes de hablar y eso es muy duro y más cuando uno está aprendiendo. Y un consejo que le doy a todos los empresarios del país y que están enseñando, escuchen, escuchen a esas personas que realmente saben, porque uno cree que por uno tener el proyecto y ser joven y ser muy despilfarrado en su negocio va a crecer y no hay personas que te pueden dar muy buenos consejos y eso es lo que yo aprendí. Y el mayor aprendizaje es ese ahorrar, ser muy consecuente, aprender a tener una buena relación con su equipo de trabajo y a dañar esas jerarquías. En mi empresa por decir no hay jerarquías de gerencias, somos embajadores, entonces está el embajador creativo, está el embajador económico, está el embajador de diseño, está el embajador comercial, está el embajador de mercadeo y todos dentro de nuestra organización tienen un posicionamiento bonito y no se siente como ahí el gerente, el líder, no. Todos somos iguales y que esa persona vaya creciendo con su proyecto y con sus ideas que nos dan a la compañía. Bueno, ¿y quién dice que si nosotros crecemos no podemos ayudar a que otros crezcan también? Ese es un ejemplo que nos da Germán. Germán, tú en tu empresa has tenido inclusión laboral, cuéntanos acerca de eso. Bueno, hemos tenido varios casos de inclusión laboral. En el equipo directo de la empresa he recibido jóvenes de colegios que tienen problemas incluso con drogadicción y alcoholismo, se les ha dado un apoyo. Ha sido muy duro, es algo muy teso porque ellos recaen y caen, pero hemos logrado organizar varias cosas. De hecho, en nuestra empresa tenemos algo interno y nosotros a los compañeros de trabajo les prestamos incluso para la moto, les apoyamos en vehículo y lo hemos hecho. De hecho, en este momento hay tres diseñadores de la marca que les prestamos para su moto y para ellos es un sueño realizado y van a trabajar con mucho más amor para la empresa. De otro tema de inclusión laboral es que tenemos talleres satélites en periferias de la ciudad, donde hay demasiada guerra, donde ha habido un montón de cosas malucas en la sociedad y contamos con un taller de un caso específico que es de Angelita. Yo te contaba que es algo súper bonito. Yo fui al taller de ella en una crisis porque nadie nos trabajaba porque teníamos una sobreventa y tenía una maquinita de coser y ya, y no tenía más oportunidades. Hoy en día es una gran empresaria porque nosotros, nuestra marca le facilitó las máquinas de confección y ella nos las iba pagando con trabajo. O sea, una factura era de 500 mil pesos, entonces 200 iban para la deuda que tenía con nosotros de las máquinas de confección y lo otro era pues para ella. Y hoy en día tiene un taller súper montado, tiene más o menos unas 15, 20 operarias, genera empleo en su barrio, nosotros vamos al barrio y nos quieren porque generamos empleo, generamos calidad de vida, ella ya tiene la casa súper bonita, tiene el taller, tiene una empresa, tiene ya cámara de comercio, ya tiene RU, ya tiene cuenta bancaria y hasta compró apartamento. La inclusión laboral es para todos y yo le digo a las personas que están apenas comenzando a dar una empresa es que crean, no se llenen de vicios. En las empresas hoy en día hay que tener de todo tipo de género de personas para que usted pueda crecer y aprender de ellos. Hoy en día cuento con una diseñadora gráfica que es súper jalada, una niña que venía con un sinfín de problemas y como ha sido hoy en día es uno de los pilares de la empresa, o sea, da la imagen de la empresa porque a raíz de esa inclusión laboral ha sido su crecimiento personal y laboral también. Bueno Germán, también en emprendimiento es fundamental la ayuda de los amigos, de la familia, de todos aquellos, las personas cercanas que nos puedan ayudar a salir adelante. ¿Cómo ha sido en tu caso el apoyo de amigos y familia? Bueno, mira, yo de por sí tengo algo en mi vida muy claro y es que yo soy una persona muy honesta y gracias a Dios he podido ser muy consecuente con lo que soy, con lo que pienso y con lo que puedo decir. Cuando he tenido crisis y he estado mal, yo lo digo. Entonces cuando tuve la crisis laboral, empresarial y estaba todo vuelto a nada, uno acude pues directamente a su familia y ha sido fundamental. Mi tía que es la que maneja pues como la parte administrativa, mis papás que manejan la parte de producción, mi hermano que hoy en día también es el gerente de producción, he tenido primos que salieron del colegio y no tienen trabajo y me los he llevado a trabajar, también amigos conocidos que han pasado por crisis económicas, me han robado, me han hecho de todo. Pero realmente uno aprende que todas las personas no son iguales y sigo confiando. La gente a mí me dice ¿por qué sigues confiando? Porque yo vine a vivir tranquilo, entonces sí, yo no confío en mi equipo de trabajo muy teso. Pero es fundamental, yo creo que los empresarios, y algo también muy bonito es el tema de pareja. Yo creo que el tema de pareja es fundamental también para un apoyo empresarial. Y a veces eso es muy distante, tú tienes tu esposo, tu esposa y los dos trabajan en lados diferentes y no ven la unión que pueden hacer para poder generar un proyecto. Exacto. Mi consejo en ese tema a los nuevos empresarios es, dígan la verdad. Y si hay una crisis, busquen a esas personas que realmente te apoyan. Que uno cree que no es nadie, si es verdad, a veces a ti te ayuda gente que tú no crees, no tienes ni idea y te pueden ayudar. Y hay incluso centros, hay incluso aquí en Medellín, la Cámara de Comercio, cuando hay tema de crisis, tú vas y ellos te ayudan. Incluso cuando tú vas a cerrar algún tipo de proyecto, la Cámara de Comercio te sienta y te dice no, ven, vamos a mirar qué hacer. No desistan. Yo creo que lo más importante y creo que mi enseñanza para este programa es la persistencia. Eso es fundamental. Y la visión. Que usted se cree, usted tiene una empresa X y que se cree que su negocio va a estar en Nueva York. Idealíceselo, sueñeselo, que tú estás allá. Yo me idealizaba, yo me sueño, sueño, sueño. Yo me soñaba con estar en Colombia Moda. Me soñaba y era mi sueño y yo decía, Dios mío, la gente se reía y voy para Colombia Moda y patrocinado por una gran marca en la ciudad, en el país, perdón. Y me soñaba en la semana de la moda en París y allá vamos a estar. Entonces es eso, nunca persistir. Que la familia siempre te ayuda como a eso, como a esa compinchería de, ay, hágale, vamos. También, para terminar con este tema, hay familias negativas y a veces hay mamás negativas. Yo, no es mi caso. Pero hay mamás muy negativas que le dicen al hijo, claro, porque no estudiaste, porque no estás haciendo nada. O sea, el éxito no es estudiar. O sea, el éxito es hacer lo que te gusta. Si vas a ser un guitarrista, sé el mejor y montes a los buses y aprenda. Y eso es el empresario. El empresario tiene que aprender desde abajo. No es que usted monte un negocio y al otro día ya es millonario. Eso es desde abajo y con cosas muy tesas. Que te van a formar carácter y te van a formar humildad. Germán, cuéntanos entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de internacionalización? Bueno, el proceso de internacionalización ha sido soñar. Totalmente soñar. O sea, yo siempre me soñaba y yo me sueño aún. Me han llamado varios artistas de talla internacional que me han dicho, ey, vestime, ey, hacerme las prendas para mi video. Y se las hemos hecho. Tuve un viaje hace cuatro años en el Mundial. Allá vendimos gorras, vendíamos chaquetas, conocimos a Cristina Hurtado, a varias personas de RCN que hoy en día nos han ayudado en el proceso. También estuve en Europa. Y pasaban unos estudiantes de un colegio en Barcelona. Los abordé y ya tenemos la negociación con ellos. Entonces, mira qué es la persistencia. A mí no me apena. Yo estaba en Barcelona, estaba en París. Conocí mucha gente y ya vamos a montarse en Barcelona con un amigo que conocí allá. Ya estamos haciendo los diseños y ya vamos a empezar a montar. Volvemos al punto. ¿Cuál fue el proceso de la internacionalización? La persistencia. El sueño, el meterse a páginas de Internet, el hacer links en YouTube, el hacer los contactos. La gente usa la mayoría de sus redes sociales y Facebook e Instagram para montar fotos personales y alardar de que están rumbeando. Utiliza tus redes sociales para generar negocio, para generar proyectos, para generar reconocimiento. Entonces, un Facebook lo ven en toda parte del mundo. Entonces, si tú montas un producto ahí, alguien te hablará. Alguien te contactará. Alguien te dirá, hey, qué bonito eso. Hey, ¿qué haces? Y eso es lo que realmente la internacionalización hoy en día está dando en tu celular. O sea, no tienes que viajar a Japón. Tú quieres estar en Japón, métete a tu celular, métete a páginas, dale likes. Yo cojo muchos colegios a nivel internacional por medio de Instagram. Yo me meto a perfiles, veo que son personas de colegios, o son niños, o son clientes, y me meto y les doy like, les hablo, hola, soy Germán de la empresa 100%, y me hablan, hey, hagamos las chaquetas, y tenemos en Pereira, hemos hecho chaquetas para Panamá, para Argentina, para Brasil, para Perú, de acuerdo a un celular. Entonces, la internacionalización hoy en día está en tu celular. Yo creo que es el medio de comunicación más fácil para poder acceder al mundo. Bueno, Germán, muchas gracias por estar en el programa y por compartirnos esta historia de emprendimiento tan bonita y tan inspiradora. No, a ustedes y al programa Nuestro Mundo y a todos los televidentes y a todas las personas que ven el canal en YouTube, bienvenidos cuando necesiten cualquier cosa en nuestra empresa. Allá están las puertas a la orden, den un consejo, un apoyo a usted, empresario, que está empezando y necesita camisetas, chaquetas, gorras, termos. Nosotros la hacemos. Somos 100%.com, 100x100.com, y en las redes sociales también estamos como 100%, y allá 100% los vamos a atender. Claro que sí, Germán, muchas gracias. Mucho gusto. Este es Negocios, para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios.